ya está todo listo queridos hermanos de viaje con los yahuas conoce tu cultura conoce tu país y obviamente con muy buena música desde acá desde copacabana les vamos a ofrecer una sesión de música realmente espectacular este es el primer capítulo de muchos que van a venir conociendo nuestro país nuestra cultura así que todos están cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal los yahuas bolivia los yahuas bolivia así que un saludo muy especial a toda nuestra linda la gente no ahí está todos estamos listos preparados se está listando la batería también todos en vivo una linda temporada que hemos denominado de viaje con los yahuas para poder recorrer todos los rincónitos de bolivia disfrutamos de muy buena música y qué mejor que es en vivo no así que de esta manera comenzamos con nuestro primer capítulo marco ahí está disfrutando del paisaje hermoso de copacabana no ahí está ahí está ahí está la sirena van de saludos primer capítulo de viaje con los yahuas y señor el primer capítulo en este lindo lugar ya estamos contagiando nos de este lindo lugar de este mágico lugar para poder deleitarles nuestra linda música sí señor estamos en copacabana copacabana bolivia sí señores así que hace así ya saben una nueva aventura musical junto a los yahuas ya todos estamos esperando muy bien ahí aquí está nuestra linda gente